Presidente, muy buenas tardes, le agradezco, me obsequie su atención, porque esta más que una constancia es una solicitud para usted y es una advertencia jurídica para todos los senadores y todos los congresistas. Presidente, estamos a punto de presenciar un acto ilegal, ilegítimo, el día de mañana en el Pleno del Congreso. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque se está y se va a elegir un puesto de magistrado que no existe, cuya posición ya fue ocupada legalmente ante el notario 27 de Bogotá, por el doctor Holman Ibañez Parra. Es ilegal, señor Presidente y apreciados senadores, hacer una elección de un cargo que no existe y que no está vacante. Segundo, es delicada la situación porque estamos asistiendo a dos mentiras que quisieron con esas dos mentiras desconocer el derecho de las minorías políticas de este Congreso. Dicho esto, AICO, ASI, mira, Colombia Justa Libres, que con toda buena fe, aceptamos conformar un acuerdo de una plancha. El acuerdo de una plancha, la cual hacía parte del partido conservador, el partido liberal y el centro democrático. Dicho esto, se dijo y se subió a la Gaceta 900 la mentira de que el señor Horman Ibáñez no cumplía con los 15 años de requisito en el ejercicio para ser tenido en cuenta como en la elección del magistrado. Dicho esto, señores, el señor Horman Ibáñez llegó al dirigente del año 2001, a la fecha de la elección tenía 17 años. Segundo, se subió a la Gaceta, mira esta gracia tan bella, se subió a la Gaceta una supuesta acta de la Comisión de Acreditación sin la firma de los miembros de la Comisión de Acreditación. Donde se decía que en esa comisión se había identificado ese faltante del señor Horman Ibáñez. Reunión de la comisión que nunca se hizo, por lo cual nunca apareció firmada el acta. Eso es un delito. Y eso no se hace. Y menos con de unas minorías políticas. Ustedes también no sabían esa información, ustedes tienen el derecho a saberla. Ya sabían que ustedes no pueden votar mañana. Porque es un acto ilegal y les puede costar su investidura como senadores. La Procuraduría, el señor Presidente del Senado, el doctor Lidio García, me informó a mí que se acompañaría la Procuraduría en su concepto para las decisiones pertinentes. Y la Procuraduría expresó claramente que ese cargo le pertenecía a la coalición donde estaba el fallecido Heriberto Zanabria. Clarísimo lo dice la Procuraduría. Interesantemente ese concepto no se tuvo en cuenta. Y al día siguiente se le pidió al Ministerio del Interior que se le pidiera la consulta al Consejo de Estado. Consulta que tiene otro vicio. Mira lo delicado del asunto. Cuando la Procuraduría se pronuncia en ese sentido, al día siguiente o los dos días siguientes se le pide el concepto al Consejo de Estado otra vez del Ministerio del Interior. Y el Consejo de Estado puede referirse a asuntos de gobierno y asuntos de administración. Pero no asuntos de legislativo. No asuntos de elecciones soberanas. Es decir que el Consejo de Estado en su concepto no tiene alcance en su concepto para asuntos de la soberanía del Congreso de la República. Que eso es sobre lo cual se basa la idea de una nueva elección. Vicios de fondo muy delicados. Pero si fuera poco, 86 congresistas de partidos de gobierno, de partidos de oposición, de partidos independientes, les solicitamos al señor presidente que reconociera la posesión de Juan Maribáñez. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Es una falta de respeto con esos 86 congresistas. Y así, por encima de todas las solicitudes, vamos solicitando o programando una nueva elección sin el respeto de la respuesta que merecemos los congresistas. El señor vicepresidente del Congreso, el doctor Cuenca, solicitó exactamente lo mismo. Y hasta el día de hoy no se tiene respuesta por parte del señor presidente del Congreso de la República. Eso no puede seguir pasando en Colombia. Le he solicitado al presidente, de manera personal, respetuosa, permítanos a los bolseros de los partidos reunirnos para analizar lo delicado de este asunto. Porque no hemos tenido tiempo, elecciones del 27 de octubre, el tema del ministro de Defensa, etcétera, etcétera. Y hoy vuelvo a hacer la misma solicitud. Los partidos merecemos tiempo para analizar los problemas que son graves. Porque son de fondo. Repito, el Consejo de Estado no tiene alcance en su concepto para asunto de elección severana dentro del Congreso de la República.